La verdad, es el momento de hablar de la tortura, primer sencillo de fijación oral 1, el lanzamiento 2005 de Shakira. El estreno del tema fue esperado con ansia en la radio mexicana, en la televisión causó gran impacto la transmisión del videoclip. Contiene escenas poco convencionales, algunas de ellas señaladas como fuertes, un escándalo para ciertas conciencias. ¿Qué dice Shakira al respecto? ¿Qué piensa sus afectos cercanos? Ella misma lo confiesa. Vamos con el reportero Mauricio Clark. Esta es la tortura de Shakira. Como invitado, Alejandro Sanz. Fijación oral 1. El tema fue lanzado en abril de 2005 y este primer sencillo ya dio la vuelta al mundo. En Alemania, la tortura alcanzó el puesto número 10 en las listas de venta en la primera semana de junio de 2005. En Berlín, Shakira declaró a la prensa que nunca se ha considerado un símbolo sexual. Bueno, yo soy un poquito tímida, entonces tengo que, aunque no parezca, sí, o sea, me moría de la risa en el estudio, en el set de filmación. Y además Alejandro no ayuda porque, o sea, cuenta chistes todo el tiempo. Tienes el que del humor extremo. Extremo. Entonces, claro, te muerde la risa. Pero eso ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo a... Acabo de decir, no ayuda, pero en realidad es un chiste, es una broma porque en realidad lo hace todo muy fácil, ¿no? También me pareció interesante eso de actuar. Y lo que tuvo lugar en el mundo europeo se repitió en casa, en Latinoamérica. En tanto, el mercado de América del Sur la puso en primer sitio en Argentina, Colombia y Uruguay. Rápidamente avanza en Chile, Perú y Venezuela, donde goza de la segunda posición. En México, el panorama es similar. La tortura apareció acompañada de este material de video. Erotismo y exotismo oriental desprendido en cada movimiento de Shakira. Antonio, ¿no se friqueó un poco a la hora de ver el video de la tortura? No, fíjate que me impresionó bastante. Él es uno de los hombres con los hombros más fuertes que conozco. Él me ayuda a cargar tantas toneladas todos los días y además me cuida, me protege muchísimo. Pero además él sabe que es entretenimiento y que en ese momento pues somos actores y eso sí. Él es una persona muy sensata en esas cosas. En todo, por lo general. La insensata soy yo en la relación. La expresión corporal de Shakira en el escenario desata el furor de los admiradores. Incluso llegó a provocarle severos ataques de tendinitis durante el famoso tour de la mangosta. El crítico de música Jaime Almeida habla de estas particularidades en el estilo de Shakira. Eso le ha metido un exotismo y le ha metido una riqueza pues que no la tenía Thalía, ni la tiene Paulina Rubio, ni la tienen Cristina Aguilera, ni las demás chavitas de esa generación que se metieron en un pop menos original. Yo creo que es un acierto de parte de ella. El videoclip de la tortura habla de las relaciones humanas, encuentros y desencuentros de personas apasionadas. Pero hay otro tipo de imágenes, las de cazadores de escándalos, los paparazzi, como estas donde Shakira y Antonio fueron captados en un momento que se interpretó como una discusión. La verdad cuando lo vimos no podíamos creer, los dos éramos así, lo mirábamos, nos moríamos de la risa, porque pues así hay que tomarse las cosas en el fondo, ¿no? Y además en realidad es muy cómico verme a mí con la cara esa tan de brava, que ya saben lo brava que soy. Pero nada, es normal, y a los diez minutos ya estábamos a los besos, pero eso es precisamente lo que las cámaras no captan. Las cámaras captan el momento de la discusión, y además parece que fue una pelea muy grande, y después no se dan cuenta que duró diez minutos y que después todo está muy bien, ¿no? Y que es el tipo de cosas que pasan en cualquier relación, en cualquier pareja. Y que si no pasan, pues hay que preocuparse, ¿no? La tentación de la censura rondó las imágenes de la tortura. Hubo descontento en algunos sectores, pero la música se impuso. Si le gusta o no le gusta a la gente, es una cuestión ya de percepción. Es como un perfume, como una buena comida, como un buen vino. Pero es innegable que le pone calidad, que le pone unas ganas a cada cosa. Como vimos, la historia amorosa de Shakira también se ha convertido en un asunto público. La prensa rosa y los paparazzi buscan a toda hora la manera de conseguir una nota, una imagen, un retrato de la indiscreción. Lo que no puede negarse es que Shakira y Antonio de la Rúa han conseguido mantener su vida en común a cinco años de distancia, contra todo, incluso cuando ha habido espacio para el llanto. Shakira conversó con Tras la Verdad sobre el color y la sustancia de sus lágrimas fuera de escena. Han pasado poco más de 20 años desde que inició su carrera artística en un programa infantil de televisión en su natal Barranquilla. Actuación por la que ganó 50 dólares, un televisor y una bicicleta. Era entonces una niña sencilla, morena, de gran talento para el canto, el baile. Componía sus propias canciones y contemplaba entretenida a los personajes de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Tengo que decir que soy fanática de Chespirito, siempre lo fui y todavía lo soy. Soy de las que anda buscando como loca por todos lados esos DVDs que han sacado de Chespirito, que ya los tengo, por supuesto, porque me divierte muchísimo. Cuando Shakira se conmueve, de sus ojos surgen pequeñas gotas de recuerdos. La sombra de Ricky Martin, enorme amor que forjó cuando Shakira abría los conciertos del Boricua. El fantasma de Osvaldo Ríos, personaje de triste memoria, envuelto en más de un escándalo de violencia en pareja. Revelaciones que fueron vertidas en el libro Shakira, lo que nadie conoce, publicado en 2001. La artista define con precisión el material de su llanto. Las lágrimas de Shakira, niña, eran lágrimas de azúcar. Las de hoy, las de hoy son más saladas, ¿no? Son las lágrimas de una mujer adulta. Son las lágrimas de una mujer que tiene miedos, que tiene muchos miedos. Y son las lágrimas de una mujer neurótica. Una mujer que se exige mucho, que exige mucho a los demás también, pero sobre todo a mí misma, ¿no? Se trata de disciplina, fuerza que adquirió y conoció bien desde temprana edad. En una etapa importante de mi carrera, por ejemplo, yo asistía a muchos concursos antes de entrar en el rango de cantante profesional, que además todavía me suena raro, pero que tienen que saber que también perdí muchos concursos. O sea, o quedé en tercer lugar, a veces quedé en el primer lugar. Hubo gente que creyó en mí, hubo gente que no creyó en mí. Y, bueno, lo importante es ser lo suficientemente objetivo para reconocer tu propio talento y luego tener las ganas, unas ganas inmensas para poder luchar por esas metas y hasta conseguirlas, y no rendirse hasta conseguirlas. En Shakira creyeron los productores musicales, las compañías disqueras y empresarios internacionales. Y cuando lo escuchamos la primera vez, todos nos caímos de la silla. Fue impresionante el talento de Shakira, o sea, distinguido en aquel primer disco, con canciones espectaculares. Y de ahí, por delante, Shakira solamente creció y creció y creció. La Academia Latina de la Grabación, Laras, por sus siglas en inglés, también dio su voto de confianza y credibilidad a la colombiana. Shakira es un ejemplo, como lo son cualquier otro intérprete. Lo que quiero aclarar es que los Grammys latinos no se ven o no se deben ver influidos por éxitos en venta, por éxitos radiales, porque un artista hace unas giras espectaculares o porque tiene un show muy bonito. Es prácticamente por calidad. Y yo creo que es innegable que Shakira le pone muchas ganas a lo que hace. Hace un trabajo de mucha calidad. Y pensar que la carrera de Shakira comenzó entre juegos y luces de colores, en concursos como Código Fama Internacional, programa que la cantautora sabe apreciar. Me parece maravilloso. Me parece un gran incentivo para ellos, ¿no? Que existan este tipo de eventos, este tipo de concursos que intentan brindar nuevas oportunidades al talento de la gente joven, de la gente, bueno, de la gente pequeña, pero muy grande por dentro, que son los niños. Y un concurso es muy importante desde ese punto de vista porque te empieza a mostrar no solo de lo que eres capaz, sino también tus flaquezas, tus vulnerabilidades. Y de ahí también se aprende, de esas cosas, ¿no? De esas pequeñas derrotas se aprende. Y de los triunfos, por supuesto. Más adelante, tras La Verdad, Shakira sueña con ser actriz. Y enseguida, una ilusión que persigue más allá de la música. Sí, es mi gran proyecto de vida ser madre. Pero yo creo que antes de hacerlo me debo algo a mí misma. Y es un año sabático.